Formulación y nomenclatura de ácidos oxácidos. Formular, balancear la ecuación química y nombrar el producto usando nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Anídrido nítrico más agua. El primer paso es colocar los símbolos y fórmulas de las sustancias reaccionantes. Nítrico proviene de nitrógeno. Nitrógeno tiene dos valencias, 3 y 5. Valencia 3 nitroso. Valencia 5 nítrico. Vamos a usar valencia 5. Sustituyendo en la fórmula general de óxidos E2 o B, donde E es el símbolo del elemento, B la valencia del elemento, la fórmula del anídrido nítrico queda N2O5. Los reactivos N2O5 más H2O. Siguiente paso. En el producto se coloca primero el símbolo del hidrógeno, seguido del no metal, y por último el símbolo del oxígeno. En la fórmula del ácido se coloca la cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos. H en los reactivos 2 se coloca 2 en H. N en los reactivos 2 se coloca 2 en N. O en los reactivos 5 más un átomo en H2O son 6 átomos. Se coloca 6 átomos y todos los índices son pares se simplifica dividiendo entre 2 y la ecuación se balancea colocando 2 delante de la fórmula del ácido. Pasamos a la nomenclatura. Nomenclatura tradicional se sigue en las mismas normas utilizadas en los anídridos, cambiando la palabra anídrido por ácido. El compuesto se llama ácido nítrico. Nomenclatura stock se coloca el término ácido, seguido del prefijo indicativo del número de oxígeno unido a la partícula oxo. Luego la partícula del nombre del no metal con el sufijo ico. Y por último el número de oxidación del no metal entre paréntesis, el número romados. Tenemos entonces ácido, 3, oxígeno, trioxo, nítrico, 5. La nomenclatura sistemática se coloca el prefijo indicativo del número de oxígeno unido a la partícula oxo. Luego la partícula del no metal con el sufijo ato, el número de oxidación del no metal entre paréntesis, en números romanos. Y por último de hidrógeno. Nos quedaría prefijo oxo no metal ato x de hidrógeno. El nombre es trioxonitrato 5 de hidrógeno. Anídrido telúrico más agua. Se colocan los símbolos y fórmulas de las sustancias reaccionantes. Tenemos una fórmula general para valencia impar y otra para valencia par. El telurio, o C3 valencia, 2, 4, 6. Necesitamos telúrico, valencia 6. Es una valencia par, usamos la fórmula general EOB entre 2. Nos queda TeO6 entre 2, queda TeO3. Los reactivos son TeO3 más H2O. En este caso usamos una fórmula general de óxido para valencia par. Se puede indiferentemente usar la fórmula general, tanto para valencia impar como para valencia par, la fórmula EOB. Recordando siempre que cuando se usa EOB hay que simplificar los subíndices si ambos son par. Pasamos a formular el ácido. En el producto se coloca primero el símbolo del hidrógeno, seguido del símbolo del no metal y por último el símbolo del oxígeno, H-T-E-O. En la fórmula del ácido se coloca la cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos. Hidrógeno 2, telurio 1, oxígeno 3 en el anídrido y 1 en el agua son 4. No hay simplificación, la ecuación queda balanceada. Nomenclatura tradicional, se cambia anídrido por ácido, ácido telúrico. Stock se usa ácido prefijo óxono metal ICOX, ácido tetra de 4 oxígeno, oxo telúrico 6. Sistemática se usa prefijo óxono metal ATOX de hidrógeno. Tetra correspondiente a 4 oxígeno, oxo telurato 6 de hidrógeno.